Un golpe a sonido pirata, Mediometro registra su nombre y advierte que ya nadie lo puede usar ¿Qué está pasando? Te vengo con todos los detalles Marcando tendencia Mediometro, el famoso bailarín que se dio a conocer gracias a sonido pirata Sus peculares pasos de baile Ha anunciado que es la única persona que puede utilizar su nombre Sí Pues al parecer ya lo registró como suyo Esto porque surgió un a raíz de su separación con sonido pirata Y ahora les tengo una buena noticia La verdad, ayer nos entregaron el papel El papel que pertenece a Mediometro oficial Sí, y fue a través de las redes sociales donde Mediometro lanzó un comunicado Donde se proclamó como el único que puede llevar este nombre artístico Aquí se los voy a demostrar Pero no es por presumir, no es por nada Pero la verdad, el nombre de Mediometro ya me pertenece Porque yo soy el único original de León Guanajuato Porque el papelito habla Pero no solo eso, porque Eduardo Ramírez El nombre original de Mediometro Dejará a un lado la vestimenta del Chavo del Ocho Para comenzar una nueva etapa como cantante Y así es como lo sé actualmente La verdad, me siento bien feliz y me siento bien contento Porque no la puedo creer Yo la verdad, yo no lo registré Me lo registraron Me dijeron, carnal, aquí está tu nombre, tuyo Es tuyo, carnal Es decir, no más copias Mediometro original registra su nombre artístico Para que nadie más lo use ¿Tú qué opinas de este radical cambio que ha hecho Mediometro? Te leo en los comentarios ¡Gracias! Gracias por ver el video.